Yo me desperté a las 8 de la mañana, bueno, me despertó, y lo que pasa es que estaba, bueno, oí como unos gritos muy tal, y parecían de mi edificio, pero era del otro, y veo a un tío berrando, pero desde las 8 de la mañana hasta que se lo llevaron, estaba berrando, berrando, luego paró, tuvo un silencio, pero había oído los vecinos que, bueno, que estaba, yo lo que había oído, por mí de testigo, es que estaba berrando, que tiene gasolina, que va, que va a quemar la casa, que le da igual morir, que suban, que suban, que se atreven, que está harto de la policía de Orense, y yo escuché a una mujer diciendo, tranquilo, no sé qué, y luego ya no oí nada más, o sea, yo oí, no lo sé, que estaba la ambulancia, también vino la ambulancia, los bomberos, y los del gas, porque amenazaba con eso, y le cortaron el gas, y luego pues, nada, porque me dijeron, me dijeron, que la mujer que estaba, no sé si le había hecho algo, pero decía que no tocó nunca una mujer, y que si le hubiera hecho, que le dejaban pasar, no sé, y ahora se fueron, pusieron una colsoneta gigante, por si se tiraba o tal, que al final no sirvió, pero bueno, se lo llevaron preso, calladito, preso no sé, pero se lo llevaron con las esposas, y berros, berros, ahí me despertó, y bueno, pues si quieres hacerme alguna pregunta, si amenazaba con una explosión de gas, ¿nos desalojaron en ningún momento? ¿Explosión de gas? No, no es explosión de gas, es de quemar, de que quemaba todo, ardía todo, y por eso vino, para que no hiciera nada, pero también decía, él no sé si lo de Joy, sabes, esto ya, por terceros, que tiene una ballesta, y que no sé qué, y pusieron unas, ahora no están, lo quitaron, pero pusieron como unas cintas, que no sé cómo se llaman, en todo, y nos tenían que desviar para el otro lado, y no nos dejaban, a mí me desviaron para el otro, y creo que los de ese edificio no les dejaban ni pasar. O sea, entiendo, que sí que te desalojaron. No, de este edificio no, del otro, los que ya estaban, no, pero creo que a la gente, porque a mí me preguntaron si era de esto o del otro, que no me dejan venir, a los del otro. Ah, vale, pusieron cintas para evitar el paso, ¿no? Sí, por ahí, y además si vuelve, o sea, la gente de este le mandaban a hacer el recorrido, hasta aquí, y yo, ay mamá, qué cosa. Y luego vino el hermano también, que se quedó así, no hizo nada, en plan, a ver si, pero no consiguió. El hermano del atrincherado. El hermano, sí, 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 eso creo. A ver, hay cosas que lo sé porque lo estuvo oyendo, pero según testigo, pues, pues que, y también me dijeron, y dijo que, bueno, que ya gracias a la policía, que, que gracias a la policía que una vez le echaron del trabajo, yo en plan, si te lleva la policía, yo creo que culpa, culpa de ellos igual no es. Pero bueno, y no sé qué más. ¿Pasaste, pasaste miedo? Pues yo cuando me desperté, dije, joder, estaba durmiendo, pero, qué va, o sea, no pasa a menudo, pero lo de gritos y tal, no me asusta. Luego si veo algo más tal, lo que es, yo estaba tranquila, yo me fui por ahí, yo fui por el otro lado, un listo. ¿Recuerda a qué hora se llevaron a la compañera de él? Eso es que no lo vi, o sea, yo me contaron de que fuera una... Lo que sí, yo, tema lanzamientos, cuando me desperté, vi un tendedero, ¿sabes? Es de esos grandes de tal, no unas cuerdas ni nada, uno grande, eso no lo vi que lo tirara, pero es el fijo. Y hay un puff ahí, que no sé si lo quieres grabar, que también lo lanzó, que casi lo encesta en ese balcón. Esto. Yo pensaba que era una bolsa de basura, pero lanzó un puff, yo lanzaría otra cosa, ¿no? Eso, pero... Y también pues había unos tenedores, que eso no lo vi que lo lanzara, pero la policía ya lo ve escogiéndolo, no sé por qué. Eso se lo dejaron ahí y no sé, pues qué más espera. Que dijo, bueno, que hoy moría, que esta noche iba a morir y que se mataba el mismo o que lo mataban a ellos. Y pues nada, una locura. Y por la ventana, sin camiseta y tal, pero bueno, ahí todo loco, se dejó la garganta, ¿eh? Luego se calmó, descansó un poco. Ya no estaba con la mujer, estaba solo, estaba solo y que no sé qué. Y que tenían que venir los antidisturbios de Pontevedra, que son de Coruña, creo. Y por qué no iba a salir y que van a tener que hacer eso. Y que por qué, también dijo que por qué tienen que estar allí los policías, si no hizo nada, si no hizo nada. Eso dice él, que no hizo nada. Que está en su casa y que no sé qué, los policías todos ahí, y qué te pasa, no sé qué. Y la ambulancia, los bomberos y el del gas, creo que ya lo dije, y se lo cortaron. Y no sé qué más, no sé.